Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre y vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Detrás te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me lleva de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ay, Rey del Universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? No falta nada, lo tengo a ti. No falta nada, lo tengo a ti. No falta nada, lo tengo a ti. También, Rey del Universo, mi corazón. No falta nada, lo tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo a ti